La mañana de lunes en el preescolar Constitución 1917, ubicada en la colonia Ricardo Flores Magón, se dio inicio a la primera semana de salud, Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen, en el cual se da comienzo en la aplicación de vacunas a menores de cinco años, así como a los pequeños en edad escolar, con el fin de evitar las enfermedades de la poliomielitis. Primero que nada hacer promoción, hacer el conocimiento de cada uno de los padres de familia. En esta primera semana nacional de salud, vamos a hacer la aplicación de la vacuna lo que es Sabin, para la prevención de poliomielitis, vamos a aplicar una megadosis de vitamina A, y también de igual forma se va a prescribir al vendazol, tanto para niños como para adultos, y la aplicación de vacuna de toxoide tetánico o TD, para las embarazadas que aún no reciben esa dosis. En este sentido, el doctor Gilberto Trujillo Herrera, director general del Complejo Médico Gonzalo Río Arronte, del municipio de Aclixco, señaló que es importante que se apliquen estas vacunas, ya que se requiere continuar con el esquema de vacunación en el sector salud general, por lo que es vital para evitar enfermedades las cuales pueden ser perjudiciales en el desarrollo físico e integral de los pequeños. Si llegara a algún niño, alguna persona que no tuviera seguridad social, la vacuna es universal, es gratuita. Híjole, tenemos alrededor de 8 mil dosis para niños, alrededor de 8 mil dosis, y bueno, lo que hacemos con la vacuna de TD es complementar las dosis de embarazadas de nuevo ingreso, embarazadas nuevas. Y es que a decir del doctor Gilberto Trujillo Herrera, director del general del Complejo Médico Gonzalo Río Arronte, el sector de la población que le corresponde a tratar el Complejo Médico Gonzalo Río Arronte se encuentra estable. Necesitamos trabajar más en lo que es la prevención. Lo que tratamos más es en las enfermedades crónico-degenerativas, señaló.